Siempre Sé Que algún día te irás De mí Sé Que ya no volverás a mí De mi mente Tu recuerdo Siempre quedará Es tu imagen En la que me queda Tu sonrisa Gravalé en mi corazón Que algún día decidiera Regresar a la mía Siempre estaré aquí La distancia pondrá La cura a nuestro amor Es el tiempo Que cuidará De este dolor Sobre el tiempo dirá Si tu vida mía será Tu recuerdo En mi mente De mi mente Queda ya Sé Que algún día te irás De mí Sé Que ya no volverás a mí En mi mente De mi mente Tu recuerdo Siempre quedará Es tu imagen La que me queda Tu sonrisa Tu sonrisa Gravalé en mi corazón Si algún día decidiera Regresar a la mía Siempre estaré aquí La distancia Se confundirá Si tu vida mía será Tu recuerdo En mi mente Queda ya La distancia pondrá La cura a nuestro amor Es el tiempo Es el tiempo Que curará De este dolor Solo el tiempo dirá Que si mi alma Ya será Tu recuerdo Aquí en mi mente Quedará La wasa 歌 Srape La wasa Es el tiempo Es el tiempo Quedará En mi mente Si por ahí